¿Cómo se puede mantener el sexo durante el embarazo? Pero de que se puede, se puede. Obviamente, hablemos del primer trimestre, ahí no hay evidencias, incluso la pancita no estorba, todo es como si nada, no hay problema ahí, no hay que excedernos en la frecuencia y no hay que excedernos en la intensidad, porque podremos provocar ahí contracciones uterinas que puedan propiciar algún tipo de aborto. Y eso durante todo el embarazo, obviamente, entre más grande se va haciendo el producto, el feto, pues se vuelve más limitante en cuanto a posiciones y todo eso, y también el movimiento puede estimular a la contracción uterina y eso desencadenar un parto prematuro o un aborto. Obviamente, la psique humana influye, el erotismo de repente no te deja de gustar el marido, pues bueno, hay encuentros, hay casuales, pero sí, de que se les antoja, como que se les apaga un poco el apetito, pero es transitorio. ¿Y es normal en todos los casos o más en unos que en otros? Se expresa más unos en otros, ahí sí influyen los contextos, la relación de pareja, el apetito sexual previo al embarazo de la mujer, tanto del hombre, influyen en todo esto, pero vamos, las variantes son mínimas. Hablemos de, por ejemplo, la higiene, las manitas pues bien lavadas, me lavé incluso antes de practicarlo. Esto es por un tema de evitar infecciones y ya en la práctica, pues que sea calmadita la cosa, porque pues no queremos desencadenar un trabajo de parto. Cuando ya estamos en este tercer trimestre, el feto pues obviamente está mucho más grande. ¿Llega a sentir algo el feto durante alguna relación sexual? Sí, ¿y qué crees? Que las emociones maternas están súper ligadas al feto, ya hay estudios que avalan todo esto, esto no es una especulación, ya se demostró que si la mamá se siente enojada, triste y todo eso, el feto lo va a sentir. En cuanto a los movimientos, pues claro, a lo mejor el feto no lo va a procesar, no va a hacer un juicio, no va a emitir qué está pasando aquí, pero bueno, el movimiento puede estresar su sistema nervioso, puede estresar su ambiente, lo puede alterar y eso al bebé no le termina de encantar, esa es la realidad. ¡Gracias!